Queridos amigos, hemos llegado a la Región de los Lagos. Estamos específicamente en Puerto Varos, un lugar tremendamente reconocido por su arquitectura alemana, al pie del lago Yanquihue, y sin duda alguna este es un verdadero paraíso. Y esta tarde descubriremos todos los imperdibles de este maravilloso lugar. Acompáñenme. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno conocerte. Qué bueno que llegaste por aquí. Bienvenida en la Laguna La Poza. Esta es la famosa Laguna La Poza, es mágica, se ve preciosa. Y acá es donde parte la excursión. Exacto, siempre se ve tranquilito, no hay rápidos. Entonces es ideal para iniciar una primera actividad de kayak. Cuéntame, ¿ya es tú de dónde eras? Yo soy canadiense. Canadiense. De la parte francesa de Canadá, pero ya llevo más de 14 años viviendo en Puerto Varas. Así que vamos a hacer un paseo de aproximadamente unas dos horas y media. Entonces vamos a ver muchos pájaros, avistamientos de aves por lo general. Sentirse en un lugar desconectado de la ciudad, aunque estamos solamente a unos 15 kilómetros de Puerto Varas. Magnífico, oye, ya quiero ver eso. Súper. Vamos. Así que vamos, querida. Esto lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad, cualquier condición física. Sí, de hecho, en este lugar por lo menos es muy apto para cualquier persona, tanto para familias con niños jóvenes. ¡Esto es tuve! ¡Miré, espera, ¿dónde está ahí tú? Ahora sí me voy a subir. Voy a bajar el timón. ¡El timón! ¡Esas embarcaciones son muy estables! ¡No, no, no, no! ¡No hagas eso! ¡Ya no, no! ¡Se pueden moverla! Esta imagen es como si fuera una película Es que es un muy buen lugar para desconectarse Oh, qué lindo es Apenas se vayan las nubes, ahí vamos a poder ver los volcanes, el corbuco y el osorno también ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, excelente, vas remando a buen ritmo, así que ningún problema Ay, qué lindo, que estoy asombrada de lo hermoso que es este lugar Había andado en Calleca otras veces, pero creo que nunca había tenido un panorama como este Nunca ¿Cómo están? Bien, todo bien ¿Todo bien? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Oye, Estados Unidos, USA, ¿crees que te guste? Sí Sí, es increíble ¡Increíble! ¿Tienes un buen ritmo? ¡Muy bien! Aquí estamos llegando, Dani, a la famosa Isla Loreley El lugar este está bien conocido por Isla Loreley, tanto como la Laguna La Poza O también hay una segunda laguna que está conectada, que se llama también la Laguna Escondida Cuando supe que íbamos a hacer kayak, yo dije, bueno, el kayak siempre es entretenido, siempre es relajante Pero nunca, nunca, nunca me esperé encontrarme con esta verdadera maravilla, es un paraíso Excelente Excelente ¿Te gustó? Después de dos horitas Sí Dos horas, dos horas y media Dos horas y media, pero ¿sabes qué? Se me pasó el tiempo volando El lugar es realmente precioso Claro Sumamente recomendado para las parejas, para las familias, para los niños Y por qué no, en solitario, ¿cierto? Exacto, y la gente que está iniciándose también, es un buen lugar para empezar tranquilitos Claro, y con unos paisajes hermosísimos Me alegro Así que muchas gracias, me voy feliz, renovado de energía Genial Y muy contenta de haber conocido este hermoso emprendimiento, me encantó Nos vemos Dani Chao, gracias por todo Si hay algo que no podemos poner en duda es que aquí en el sur se come rico Es por eso que a pocos kilómetros de Puerto Vara se encuentra este restaurante La marca, su especialidad, los ricos cortes de carne Tal como lo dice el eslogan, del campo a la parrilla, veamos qué tal María José Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a la marca Muy bien, feliz Ahora sí, estoy más contenta todavía de haber llegado a este lugar tan bonito y tan grande Qué lindo, me sorprende la decoración Pero nos dijeron que este lugar era especialista en carnes Sí, efectivamente, somos especialistas en carnes y en platos típicos chilenos Y te queremos sorprender con varias cosas de hoy día Me presento a Esteban Y a Anotan, Daniela Que nos viene a visitar, chiquillos, lo vamos a sorprender hoy día Los vetados Uy, qué rico Acá tenemos un petit parrillero ¿Qué es ese corte petit? Yo no lo había visto Mira, es uno de los cortes no tradicionales que tenemos en la carta Muy parecido a la textura del filete ¿Cuántos años en la parrilla? Poco Pero muchos Ellos han partido la parrilla con nosotros Exacto En serio Nosotros somos las semillas Y tenemos a alguien que nos acompaña en los inicios, hace nueve años atrás Pero ellos dos han sido creados Escuela la marca Los Padawans, se podría decir Sí, exactamente Aprendieron del mejor maestro Me puedo llegar a morir Si tuviera una colita la estaría moviendo como un perrito Pero es que se pasó lo rico Pero además veo que no solamente esto es un restaurante de carnes Tienes comida también chilena Sí, mira, en algún minuto partimos como solo con la idea de carne de la parrilla y todo Y con el tiempo y justamente los requerimientos de los clientes y todo Nos dimos cuenta que los platos típicos chilenos que ya cada vez menos nos dedicamos a preparar en casa Son absolutamente una alternativa María José, ¿qué tenemos acá? Entraña Entraña Mira cómo está de jugosito esto, qué rico Vas a comer conmigo, me imaginas Pues sí, pero feliz Yo pruebo casi todos los días, así que no te preocupes Tú dale nomás, tú dale nomás Está pero a punto, ¿no? Está a punto, exactamente, sí Oye, exquisito, rico, suave, jugosito Ahí tenemos un plato que incorporamos un parte, yo digo, ¿no puedo añadir la carta? Se llama sopeado ¿Sopeado? Sí ¿Y qué tiene el sopeado? Mira, nació, el sopeado es como una carne en la olla Ya Pero que tiene cola del animal Como el rabo de buey Eso le da el sabor increíble a la cocción Y la idea es sopeando Vamos a rebujar ¿Cómo se dice? A empujar ahí A empujar Pero algo más tiene No, es solo la cocción Es el frito procesado El frito como la base de la carne en la olla y todo Es que el sabor de la cola del animal es un sabor increíble a la cocción Es muy sabroso Y vamos con el petit Ahora, entonces, esta es una carne Ya me estoy dando cuenta, blandísima Nada de grasa Eso es lo mejor de todo Me tinca muy sabroso Canta este sabor como a carne, como de asado ¿Cierto? Es que eso lo logra la barrilla, Carlos Absolutamente Este es el clásico, el rey El lomo No lo corta en el centro, así con actitud Un lomo avetado ¿O no? Lomo avetado Venga Ahí voy Uno no es ninguno, ¿no? Se nota que le han puesto harto esfuerzo y hartas ganas a que cada uno de sus platos sea protagonista Porque no podría quedarme con uno En realidad, esa ha sido un poco la tónica de la experiencia que hemos tenido con el restaurante Y siempre hemos querido ponerle como la pasión al cuento Encuentro que eso nos moviliza, ¿está bien? Solo te puedo decir que la marca, como tú bien decías, es una verdadera y comprobada hoy por Sabingo, experiencia Así que aquí es el lugar donde hay que venir a comer, en Puerto Varas Sin lugar a más Sigamos comiendo Sigamos comiendo Porque yo no dejo nada acá Sin duda ha sido un día maravilloso en Puerto Varas Hemos podido disfrutar de sus actividades, de su gastronomía Pero ahora llegó el momento de descansar Nos recomendaron el refugio Muraleo Lodge Así que vamos a ver qué tal estamos llegando Con este entorno tan bonito Y parece que es por allá ¡Vamos! Jimena, Gonzalo, qué bueno conocerlos Hola Dani Hola Dani Bienvenida a Muraleo Lodge ¿Cómo estás? Bienvenida Bien Sí, qué bueno verte Nos costó llegar un poquitito ¿Dónde estamos exactamente ubicados? Porque estamos un poco más hacia el interior de Puerto Varas, ¿cierto? Un poco más retirados de la zona central Pero qué lindo este lugar ¿Dónde es? Mira, este está ubicado en el sector de Río Pescado Que es más o menos a 20 kilómetros de Puerto Varas Y también está justo en el centro Porque estamos como a 20 kilómetros también de Ensenada Que es una zona muy turística Donde toda la gente quiere llegar Acá tienen casi un complejo turístico por lo que veo No solo cabaña Así es, mira, hoy día tenemos alrededor de 600 metros cuadrados De los cuales hoy día tenemos cabañas de 80 metros cuadrados Con 60 terrazas y todas con hub tap Y también tenemos cabañas más pequeñas Tipo palafito Todo esto está orientado en una península Y rodeado por el río Pescado El mítico río Pescado ¡Qué lindo! Y rodeado con el bosque, por supuesto, como puedes ver También tienen un lugar especial para los niños Para jugar Exacto, y también tenemos un clubhouse de 160 metros cuadrados Puedes encontrar también diversión para los niños Para los adultos, etcétera, etcétera Y después los vamos a ir a conocer Este es un lugar para venir a descansar, relajarse, desconectarse Así que realmente es un lugar mágico Así lo veo Se siente en el aire En el bosque encantado Mira, te vamos a mostrar ahora la cabaña que es para dos personas Que es una cabaña en altura Es una ilusión maravillosa Y una privacidad igual exclusiva solamente para las personas que vienen a esta zona Y en el clubhouse me imagino que no tienen pisco sauer Porque si no, después como uno llega acá Arriba Qué acogedor, me encanta Qué lindo es Qué amplia la pieza además Bueno, si esta es la idea de que sea cómodo, que sea espacioso Habilitado para dos personas Tiene su baño privado y su hot tub exclusiva Y disfrutar también esta vista maravillosa Que cada cabaña tiene una vista especial La cama es cómoda La cama es cómodísima, me encantó Me gusta la decoración Es muy lindo y además que tienen ahí Tiene su calefacción Su calefacción Aquí es frío, nadie pasa Es súper romántico además Exactamente De hecho nuestro logo es Refugio Uraleo Lodge Respira naturaleza Uy, pero acá llegamos a una mansión Ah, de vacaciones Qué lindo Mira, aquí uno puede almorzar En la terraza tienes una hub tab incorporada en terraza Con vista al río, en toda la península y con vista también a los volcanes Y a mí me gusta la pesca Y practico pesca con moscas hace mucho tiempo Y como te contaba, ya hace muchos años que venía a pescar por acá Conocías el sector, el lugar Y visualizabas todo esto, me imagino Exacto Esta cabaña está orientada, digamos, para, finalmente para la familia ¿Ya? Lo primero que hicimos fue pensar en la familia y que tú estés en un lugar cómodo Porque finalmente las cabañas son como, está todo más junto Y nosotros dijimos, no, que tú te sientas como que estás en la casa Que sea cómodo, que puedas moverte, que hay niños que tengan espacio Este es el clubhouse en donde vas a tener todas las salas de entretenciones Un momento para compartir con los demás pasajeros o solo con tu familia Aquí te vamos a sorprender, digamos, con una preparación clásica acá de nosotros Un salmón con verduras que son absolutamente de nuestras huertas que también tenemos Amor, qué rico Para que puedas disfrutar Esto tiene, mira Delicioso Yo de verdad les quiero agradecer porque nos han atendido Pero como reyes, aquí definitivamente es donde nosotros nos vamos a quedar Porque además de tener un lindo lugar para quedarnos, para relajarnos También tenemos un exquisito lugar para comer Así que son nuestros elegidos, pero sí o sí Y nosotros nos vamos a despedir Pero ojo, porque tenemos una cita en un próximo destino de nuestro país ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!